Presentamos el cubo plegable Optima, la solución ideal para la limpieza del hogar con Green Fiber. Gracias al inserto de plástico, el cubo se pliega, reduciendo a la mitad su altura. Requiere un espacio de almacenamiento mínimo. La construcción estable del cubo Optima permite usarlo para la limpieza en húmedo con todos los fibers y fregonas Green Fiber. Un detalle importante a tener en cuenta. Para un uso eficaz y seguro, no se debe verter agua hirviendo en el cubo. Esto puede dañar el plástico. Limpieza Optima con Greenway.